muy buenas a todos veréis tengo encima de la mesa distintos dispositivos de diagnóstico tenemos el bach con 908 p con tenemos el bach kkl bach con kkl el lm 327 tenemos también otro bluetooth para mercedes y tenemos la kts 540 de voz es una máquina antigua pero que sigue funcionando perfectamente bueno a lo largo del vídeo voy a explicar qué hace esta máquina que no hacen las otras en principio todas hacen lo mismo diagnóstica nacentes de actuadores y te de él en parámetros en tiempo real pero ésta hace algo distinto especial que no hacen las otras también voy a decir la diferencia de precio que hay entre ésta y estas otras que pueden ser de 2 euros 3 euros 8 o 10 euros a ésta que puede llegar a 1.000 euros al mes en un taller profesional nosotros tenemos una licencia educativa sale más bastante más económico comenzamos venga mira cuando arrancamos el software de diagnóstico de un escáner pirata en este caso van a vas con el cable de 10 no si vas con lo primero que nos sale en pantalla es esta alerta vamos a ver voy a ponerla en grande que quede bien claro está de aquí bienvenido a vas con muy bien vale de acuerdo dice para evitar daños al cable al dispositivo de diagnóstico recuerde siempre desactivar su conexión a internet tanto de wifi como de cable y sobre todo nunca 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 actualizar el programa el hecho de actualizar estos cables pirata pues implica la destrucción prácticamente del cable difícil difícilmente recuperable sin embargo si lo que utilizamos es un dispositivo de 10 no si no pirata es decir legal una vez que entras en el programa de gestión lo primero que te hace es buscar actualizaciones vale si las hay pues comienza su descarga como podemos ver en este momento sin problemas ninguno vale vamos a ver cosas que hace una máquina de diagnóstico legal y cosas que entre comillas una máquina de diagnóstico pirata un escáner pirata no hace todo depende ya de lo que no gastemos a partir de 70 80 euros y que ya viene incluye un software pirata en el cual pues cositas de éstas bien vamos a verlo tenemos seleccionado un vehículo una 6 y tenemos programas de mantenimiento yo que sé por ejemplo en este de aquí con el kilometraje anual inferior a 15.000 kilómetros vale pues en función de los kilómetros que lleve el vehículo el programa de mantenimiento pues se te mandará una serie de tareas u otras tiene ilustraciones de servicio pues que se yo en caja de cambios si esta es para nivel de aceite y con su par de apriete del tornillo de nivel de aceite tiene que más es placa modelo de vehículo presiones de los neumáticos datos técnicos sancionamiento del árbol de eleva alineación de ruedas programación de llaves de acuerdo estas cosas en las máquinas piratas baratas obviamente no traen información de este tipo ninguna sobre todo no traen actualizaciones tiene manuales también manuales pues alimentación de tensión de crisis funcionamiento regulación multifuncional después generalidades se va hablando y te va informando tiene manuales de información de instrucciones tiene también montaje del sistema viene con imágenes este sería lo que es el regulador electrónico del alternador los elementos alguno porta escobillas integrado en fin viene toda una serie de imágenes en las descripciones que nos ayudan mucho a la diagnóstica descripción del funcionamiento pues cómo funciona la tensión de regulación etcétera viene también va marcando lo online la gente como esto es una información online podemos indicar que nos ha gustado esta información que nos ha servido podemos añadir nosotros alguna reseña esto es en cuanto a manuales por ejemplo y luego muy 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 importante o muy interesante tiene diagrama eléctricos pues por ejemplo alarma antirrobo y cierre centralizado nos podemos descargar aquí tenemos el esquema eléctrico no lo podemos descargar y bueno vienen los colores de los cables el elemento unidad de mando de sistema electrónico central interruptor de bloqueo habitáculo interior de alerta de esta información es está online sin conexión a internet no podemos obtener no tenemos acceso a ella y por lo tanto ese es uno de los problemas que presentan las máquinas pirata qué más tenemos esto en cuanto a diagramas vienen muchísimos diagramas otra de las cosas que tenemos es errores conocidos las averías conocidas que bueno se han ido añadiendo con los likes de la gente que bueno le ha solucionado el problema por ejemplo el sistema cierre centralizado bloqueado y te va guiando en la resolución de la avería dice cierre centralizado se bloquea y desbloquea de manera autónoma durante la marcha entonces objeción el sistema de cierre centralizado se bloquea de bloquear bien condiciones de los marcos de funcionamiento bueno pues tiene que estar el vehículo en marcha lógicamente en fin la luz encendida lo que fuese posibles causas mal funcionamiento del componente interruptor de luces de emergencia por lo visto al fallar el interruptor de luces de emergencia el coche se bloquea desbloquea automáticamente durante la marcha bueno son errores conocidos averías conocidas que se han ido integrando en el software siempre siempre online y que se están actualizando te va guiando en la resolución y te va a mostrar incluso pues seguramente el esquema eléctrico d de esta de este de esta avería de cierre centralizado que lleva incluso al esquema eléctrico del cierre centralizado seguramente también te llevará al esquema eléctrico de alumbrado interior para que compruebes el funcionamiento o las conexiones eléctricas de ese conmutador eléctrico que está fallando que más luego tiene equipamiento vale esto ya es un pequeño software de gestión vamos a ver si se abre porque estoy actualizando al mismo tiempo y tarda su tiempo bueno es de ese trono y también tienen un pequeño sistema de gestión de pues vamos a ver unidades de trabajo en pues si vamos a cambiar el amortiguador de dirección o sustituirlo esto incluye pues 054 4 horas de tiempo vale es el precio por hora filtro completo desmontarlo amplificador de fuerza de frenado una hora 36 vale y el precio puedes buscar precio por piezas puedes buscar piezas por número de referencia no lo sé aquí metemos un número no sé si meto el 0 1 vamos a ver 0 1 que pone aquí por ejemplo 2 0 en poner lo que falta que es el asterisco y vamos a poner el 3 introduciendo 3 interrogación 2 vamos a ver pues ya que aquí me sale ordenadores trifásicos con este referencias es vale que coincidan con estas referencias bueno esto incluso pues si le pinchamos nos dice que vehículos los montan de si hay en stock vale puesto que estamos en online son cosas o funciones que los dispositivos de diario no sino originales no incorporan o no puede incorporar si lo incorporan pues es a través de un dvd donde instala toda la información pero que en ningún caso estaría actualizada venga para finalizar el vídeo me gustaría remarcar tres diferencias entre los dispositivos no originales y los dispositivos originales estos dispositivos no originales bueno no podemos actualizarlo por lo tanto cualquier vehículo que nos entre al taller relativamente moderno no lo vamos a poder diagnosticar entre comillas porque a través de ob de dos siempre dejan entrar a leer códigos estándar también existe el peligro que estos dispositivos entreguen códigos de error por así decirlo no válidos erróneos equivocados y es que muchas veces la traducción al idioma correspondiente la hacen mal y otra diferencia es que las máquinas piratas bueno muchas de ellas no he conseguido ponerlas en funcionamiento y no disponen de soporte técnico no hay un número de teléfono una dirección de correo electrónico donde llamar para preguntar cómo hacerlas funcionar yo como reflexión lo diría que estos dispositivos no originales son válidos para inicializarse en la diagnóstico pero no para uso profesional de ninguna de las maneras en la técnica de diagnóstico es una técnica no digamos complicada pero que sí es laboriosa de aprender esta técnica sólo se aprende como todas es realizando haciendo es decir haciendo muchas bien no sí y bueno saber qué hacer cómo hacerlo y cuándo hacerlo es función de las horas que le echemos a estos dispositivos de diagnóstico que no no son pocas las que hay que echarle para comprender y saber trabajar con ellos nada más espero os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo